¡Hola Earthlings! Hoy vengo a compartiros cuáles son mis 10 mejores hábitos de autocuidado, tanto actividades como ejercicios que suelo hacer cuando quiero dedicar un tiempo a cuidarme física y psicológicamente. No es que haga todos estos ejercicios a modo rutina todos los días, sino que simplemente son actividades que he ido probando a lo largo del tiempo y son como las 10 que a mí mejor me funcionan y cuando siento que necesito o que me apetece dedicar un tiempo para cuidarme, pues las llevo a cabo. Algunas puede que ya las hayáis visto en este canal, otras no. Sin más dilación, os dejo con el vídeo. El primer hábito es ordenar mi espacio físico. Ya he repetido más de una vez en el canal que mi habitación es una clara representación de cómo me siento yo en ese momento, así que para conseguir un poco la paz interior, lo primero que suelo hacer siempre es ordenar mi espacio físico para así conseguir armonía. El siguiente hábito es leer y es un pasatiempo que me gusta mucho porque obviamente no requiere de ningún tipo de tecnología. Es algo que me relaja muchísimo hacer y sobre todo que me nutre a nivel de conocimiento. El siguiente hábito es meditar, que es algo que estoy haciendo más habitualmente, últimamente. Y aquí es donde os voy a hablar de meditopía. Meditopía es la aplicación con la que estoy colaborando en este vídeo y utiliza ciencia, meditación e información para nuestro bienestar. Tiene una versión gratuita y después está también la versión premium, que es la que estáis viendo ahora mismo, donde tiene muchísimo más contenido y sobre todo muchas más meditaciones guiadas, que cuando estamos empezando nos viene muy bien tener ese apoyo. Os voy a dejar abajo un link para que podáis probar esta versión durante 7 días. Y lo que me gusta es que tiene meditaciones para todo tipo de situaciones y todo tipo de áreas de tu vida. De hecho ahora con la cuarentena también han sacado una sección especial. Y yo sobre todo la suelo utilizar para dormir, porque tengo un poco los horarios para dormir alterados. Entonces siempre antes de dormir hago una meditación guiada. Lo que me gusta es que también puedo utilizar el sonido que quiero de fondo a la hora de meditar. Por ejemplo, sonidos del mar, del monte, de la lluvia. Y no solo las utilizo para meditar, sino que también justo antes de ir a dormir, hay un apartado de naturaleza donde puedes elegir, por ejemplo, yo pongo 20 minutos, elijo el sonido que quiero y de esa forma me voy a dormir con un sonido de la naturaleza de fondo, que la verdad es que me relaja muchísimo y he notado que cojo el sueño mucho más rápidamente. Como os he comentado, os dejo abajo el enlace para que podáis probar meditopía. El siguiente hábito de autocuidado es moverme para sentir que mi cuerpo está fuerte, que está vivo y que está sano. Y con moverme me refiero a moverme como me dé la gana. La verdad, no siempre hago ejercicios guiados o con pesas, sino, por ejemplo, algo que estoy haciendo últimamente es ponerme música a tope y darlo todo haciendo el tonto bailando y hacer lo que me apetezca, básicamente. Por ejemplo, yo soy una persona que me da mucha pereza hacer cardio haciendo bici o corriendo, pero me puedo tirar horas y horas bailando. Así que lo importante al final es moverse. Otra forma de autocuidado que he repetido varias veces es cocinar. Para mí cocinar es coger un momento para crear, para fomentar mi creatividad, para estar presente en lo que estoy haciendo una vez más sin ningún tipo de tecnología. También es cuidarme y mimarme y coger consciencia de todo el proceso, de decir, Mayte, voy a coger este espacio de tiempo para cuidar mi cuerpo, para nutrir mi cuerpo, lo voy a hacer con mucho amor y después comer aquello que me prepare de una forma lenta y prestando atención con los cinco sentidos. Y sin duda alguna, mi ejercicio favoritísimo de autocuidado es salir a la naturaleza, pasar tiempo en ella. Es un momento en el que todo es muchísimo más simple, simplemente estás aquí, ahora, te alejas de la vida moderna, de todos los prejuicios, normas y constructos sociales. Y simplemente eres y existes y pasar tiempo con los animales también me ayuda muchísimo a estar presente. Otro hábito de autocuidado es escribir. Me encanta porque al final es mantener una conversación conmigo misma, preguntarme qué tal estoy, qué necesito y también entenderme mejor, porque el hecho de tener que escribir y cristalizar todo aquello que siento me ayuda mucho a procesarlo y a poder visualizarlo de una forma mucho más clara. El siguiente hábito es darme masajes y hacer estiramientos para liberar la tensión acumulada en los músculos. Lo hago tanto en la cara, con la ayuda de alguna crema corporal y el rodillo de Jade también. Y normalmente siempre me suelo poner algún videotutorial en YouTube para seguir y hacer los estiramientos. El siguiente hábito es simplemente permitirme no hacer nada, estar tirada en la cama viendo vídeos y comiendo lo que me dé la gana sin ningún remordimiento. Esto sobre todo suele pasar mucho en la semana en la que estoy menstruando. Y por último, si lleváis tiempo en este canal, sabéis que esto es algo que hago a menudo también y es que por la noche suelo crear un entorno relajante antes de irme a dormir. Para ello suelo encender la luz de mesa y las lucecitas de la pared. Pongo un poquito de incienso y también otra cosa que suelo hacer ahora últimamente es lo que os he comentado antes de poner algún sonido de la naturaleza de fondo para también crear ese entorno un poco más relajante. Y también lo que hago es añadir un par de gotitas de aceite esencial de lavanda a la almohada para que a la hora de irme a dormir relaje muchísimo más. Y hasta aquí mis 10 mejores hábitos de autocuidado. Espero que os haya gustado, que os haya servido para coger alguna idea, quizás alguna actividad que queráis probar, que quizás no hayáis pensado en hacerla antes. Comentadme por aquí si ya hacéis alguna de ellas o si no, cuáles son vuestras actividades de autocuidado favoritas. Porque así, oye, pues tenemos más ideas para todas en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y así me apoyáis con el canal. Y nada más, nos vemos por Instagram. Un abrazo muy muy grande y hasta el próximo vídeo. ¡Agur!